Se cerró y compró, ya mi boca ya gustó Se pasó por el grado, ahora no estás con su rato Perdón, perdón Desde aquí se viviremos cuando venas a mi lado Con tus besos, con tus besos, mi familia es mi ilusión ¡Esto! ¡Tomo lindos chicos, vamos! ¡Vamos chicos, con las manos, con las palmas! ¡Esto! ¡Vámonos chicos! ¡Venga en el trabajito y nos vemos en el 16 de la semana! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón! Es una guata lechina, no es una guata cualquiera Es una guata lechina, no es una guata tan sola ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón!